Hace mucho tiempo que las aldeas humanas se olvidaron de lo verdaderamente importante. Comenzaron a comportarse como si la naturaleza no fuera parte de ellas. La destrucción de los bosques y los ríos se volvió contra los propios humanos. ¿Cuántas aguas del agua? Un asillo, un asalto. Un asalto. Vale, ahora me dicen que quieren de tapa, si quieren algo, que dentro de un rato tenemos la paella haciéndose, la tapa del día y ya está. Te lo aproveche, señora. ¿Qué vamos a quedar sin agua? Agua más pura que esta, no hay. Vale, pues me habían dicho tres vasitos, ¿no? Un poquito de agua del lago. El origen del virus yo no lo tengo muy claro, eso para empezar. Pero la cosa es que mucha gente ha estado acusando bastante a bastantes establecimientos, como el mío, por ejemplo. Estabamos todo tipo de medidas, todo lo que dábamos sabíamos que era sano, pasamos un montón de revisiones, tanto el agua, los refrescos, la comida. ¡Ay, hola camarero! Tenemos la tapilla, la salchicha, muy buena, de carne muy buena y ya está. Que la aproveche, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Por orden del señor alcalde, ¡ha habido un frato de este archivirus! Se declara, mascarilla obligatoria. La situación es catastrófica, la información la va a dar la médica Sara. Los hospitales están colapsados, necesitamos recursos médicos, pero no tenemos ninguna. El ayuntamiento no tiene dinero. La ley de Oseba me permite pedir los dineros para los fondos sanitarios. Por lo tanto, vamos a establecer un impuesto de 50 baguinas por persona. Yo no tengo dinero, yo no voy a pagar nada. Yo no tengo 50 baguinas, no te lo doy. ¡Silencio! Las fuerzas del orden van a empezar a recaudar el dinero. Yo no me quedo nada del dinero. Y de este modo, los humanos se volvieron más egoístas y temerosos. Los hospitales se llenaron, pero a nadie le parecía importante, hasta que fue demasiado tarde. Los hospitales no están haciendo nada buena, porque a mí me faltan mascarillas para los pacientes, me faltan muchos medicamentos, no hay casi medicinas, ni nada. Es que no hay nada. En mi opinión, el frato de los hospitales ha sido provocado porque no cuidamos la naturaleza. Habría que tener más cuidado con ellos. ¿Estoy bien? ¿Mi pelo? ¿Tengo algo en la cara? Ah, quiero decir otra cosa. ¿A qué viene aquí? Ah, sí. Buenos días. Estamos de nuevo en el canal de la selva. Estamos hoy en una localidad llamada Moradafiria. En esta mañana maravillosa vamos a entrevistar a algunos ciudadanos de esta localidad y vamos a alejarnos un poco por medidas de precaución ante este virus. ¿Cómo cogió usted el virus? Ha sido por las salchichas. Yo soy del sector hostelero y se ha propagado de una manera, creo que ha sido, con las salchichas. No nos están ayudando de ninguna manera. No tenemos ningún tipo de ayuda, ni tanto económica, ni médica. Esto es una vergüenza. En Telecedo nos encantan los líos mediáticos. Y si hay sangre, pues mejor. Hemos vuelto. Vamos a intentar entrevistar a alguna sanitaria de esta localidad. Y pues estamos intentando hacer lo que pasa. Bueno, buenas declaraciones. Esto ha sido todo. Como veis, el panorama es desolador. Y seguiremos informando sobre Moradafiria. Creo que todo, el colectivo de indignados del río Guaingunga, somos gente que necesitamos alzalador. Invitamos también mañana a una manifestación que vamos a hacer contra el alcalde en el ayuntamiento. Y queremos invitar a todo el mundo que esté indignado con esta situación. Me falta un principio activo. Bueno, pues somos de una farmacéutica importante. Y hemos invertido mucho dinero y mucho tiempo en esto. Por eso queremos que se recompense un poco eso. Y la ciencia, que ahora o no, no pueda avanzar sin ánimo de lucro. Retomamos la conexión como la decía. Ante la ola de Sarchivirus, los habitantes de esta localidad no paran de manifestarse a causa de que su alcalde no invierte en su sanidad pública. Como alcalde vuestro que soy, no os debo ninguna explicación. Eso sí, tolerancia cero con la corrupción. Aunque usted no ha pensado en un viaje a Hawái. Vamos a comprobar que la ciudadanía está indignada. ¡Salud pública! ¡Alcalde! ¡La norma! ¡La norma! ¡La norma! ¡La norma! ¡Alcalde! ¡La norma! ¡Esta que grita! ¡Vacunará tu vida! ¡No se hará! Nos llega una nueva noticia de que el alcalde está acusado por prevaricación. Una fuente anónima nos dice que el alcalde se llevó todo el dinero de la vacuna. El alcalde me había prometido una suma de dinero y nos íbamos a ir junto a Hawái. Pero como él es muy raca, nos ha llevado todo el dinero, yo he decidido anunciar su trapo sucio en televisión. Nos comunican que el alcalde de Moradas Frías ha sido detenido por un delito de corrupción. ¡No, no, lo siento! Es verdad que quien se quería ir a Hawái con el dinero robado no ha querido dar declaraciones. La vacunación ha sido un éxito de Moradas Frías. Finalmente, la vacuna fue gratuita y para todos. La aldea humana comprendió que solo en comunidad se puede sobrevivir, al igual que hacía la manada de lobos. Limpiaron sus lagos y bosques y compartieron aquello que necesitaban. Se contaminó el lago porque no cuidábamos la naturaleza. Hay mucha gente que no la cuida y eso está mal. Porque se aprenden valores solo viendo un vídeo de pocos minutos. No tienen que ser muy largos para aprender y para hacer un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!